Entonces, saqué el video, mostré mi vida de recuperación y pasó nuestra primera polémica de esta tipa que se puso a hablar. Ni vale la pena mencionarla porque no es nadie, pero... ¡Salud querida! ¡Es la verdad! ¡Seco como su pelo! ¡Suscríbete al canal! Siempre da de qué hablar y es un mujerón. Hoy me acompaña Jimena Salser. ¡Ay, hija, cuánto te debo! ¡Bienvenida, Jimena! Bueno, pero antes de empezar, ¿te puedo pedir algo? ¿Podemos cambiar asiento? Obvio. Lo que pasa es que es mi asiento de siempre. ¿No te molesta que cambiemos? ¿Te pone insegura el cambiar de asiento? No, pero es que quisiera saber... Me acabas de invitar, me acabas de sentar y me bajas. Quisiera saber si me cambiás asiento. Pero por supuesto. Oye, miedo a nada, mi reina. Chistes solo para entendidos. Bueno, ¿cómo la pasaste, Jimena, llegando del viaje? Bueno, viajamos juntas... ¿Podemos cambiar de trago? A ver, vos me cambiás el asiento y yo te cambio el trago. Eso sí podemos hacer. Ay, sí, hija, ¿por qué no? En el viaje conocí un personaje. La gente piensa que Jimena y yo nos conocíamos de siempre, pero en realidad habíamos chateado un par de veces, pero llegamos a conocernos realmente en el famoso viaje a Brasil. ¿Viste que la gente dice que se conoce cuando viaja? Es verdad. ¿Cuál fue tu percepción mía del viaje? Y yo te doy la tuya. ¿Borracha de mierda? La verdad. No. Sí, cantás muy feo. Eso sí. Pero, ¿sabes qué? Canto con un sentimiento. Tenemos muchas cosas en común. Creo que por eso era de que vos sentías en peladita, decías esa admiración. Y digo peladita porque literalmente has podido ser mi hija, ¿no? Pero es porque sí nos parecemos. Y existe eso, que en esencia muchas mujeres nos parecemos. Entonces, sos, no te callás, nada. Nada. Preguntás, sos curiosanga. Sos muy buena onda. O sea, sos muy buena persona. Pero el hecho de ser tan extrovertida muchas veces asusta a la gente. Porque están acostumbrados a una estructura de una sociedad donde todo el mundo tiene que ser calladita, finita, no sé qué. Y nosotras que somos diferentes. Entonces, me llevé muy buena percepción tuya que sos muy familiar. Todo el tiempo hablabas de tu mamá. Hablamos de nuestras mamás. Salud a Ñeca y así, sí. Está con miedo mi madre ahorita. Pero eso me gustó. Me gustó conocer el lado tuyo de verdad. Y ahora entendí y puta vieja, muy bien te va a ir. Yo la verdad que me sorprendí porque vos sos exactamente como te mostrás en las redes. Sos real. Es muy difícil cuando uno conoce gente del medio. Que a veces te encontrás con la persona y el personaje. Y es como que muy distinto. Y las mejores charlas que tuvimos fue en el avión. Pero no hubo maldad de por medio. Eso lo podemos asegurar. Pero creo que ahí realmente nos abrimos y fue como que... Vieja, eran seis horas de avión. Literal. Y las escalas y todo. En todo. Entonces necesitabas más, digamos, el conversar. Y la verdad que tuvimos charlas muy íntimas, muy nuestras, ambas. Y es bueno. Ahora, con lo que pasó en el viaje, ¿cómo lo viviste? O sea, yo estuve con vos en gran parte. Pero mucha gente quiere saber cómo se vivió. Porque aparte estábamos de viaje, no estabas subiendo mucho contenido. ¿Cómo viviste eso que se puede llamar una crisis? Claro, es una crisis. Dije, pueden decir, puta, pero Jimena ya está vieja. Todo lo debe manejar y todo lo controla. Me hago la que todo lo controlo, pero a la hora de la verdad necesito ayuda. Ay, como lloro. Sí, como que qué hice. Creo y fielmente digo de que no está mal nada de lo que haya hecho, porque hasta de lo que me equivoco aprendo. Está bueno eso, está bueno aprender y darte cuenta. Ahora, algo que todavía estoy aprendiendo mucho es el saber cómo decir las cosas. Porque una cosa es, yo y vos sabemos lo que vivimos en el avión y que en realidad no pasó nada, que no fue nada grave. Pero obviamente mi manera de ser, mi espontaneidad, mi locura y quise hacerme la showcera. Entonces terminé yo cavándome mi propia tumba. No te digo con mi gente, porque obviamente que la gente, mucha gente de Santa Cruz me conoce. Y dice, puta, está así, habla así nomás. No es una mala persona. Pero como esto trascendió y fue a manera internacional, ya cuando me llama la gente de mi equipo y me dice, Ximena, estás en Twitter, en México, Chile, tan, tan, tan. Entonces ya ahí me dio un poquito la pálida, te puedo decir. Fue el primer, no fue escándalo, fue la primera crisis que escaló a nivel internacional para vos. No, tuve otra en los días de paro. Ah, esa me acuerdo. Con Luciana Salazar, viste, o sea, la tipa se puso a hablar de Bolivia en un momento en que ella no sabe lo que estábamos viviendo. Es como yo me ponga a hablar o a dar mi opinión de Argentina y hay mucha susceptibilidad en esos momentos. Entonces como que la ubiqué, hubo muchas críticas en contra mío, pero también muchas a favor, porque estábamos en un momento demasiado sensible. Así que creo que es mi segunda. Ay, con el tercero, mi amor, me vuelvo a Hollywood. Pero realmente a vos te llega a afectar. Me acuerdo cuando yo estaba empezando en lo de las redes sociales, tuve una crisis que se dio por una entrevista que ni siquiera di yo, que yo dije, lo voy a cerrar todo. O sea, no quiero más de las redes, no quiero saber de los haters, de nada. ¿Vos cómo manejas la crítica y hasta qué punto te afecta? Bebé, yo gracias a la crítica estoy donde estoy. Desde que fui reina del carnaval, tener 17 años en mi vida, estar expuesta a la vida pública y la gente comentaba de que yo estaba gordita para ser reina del carnaval. Entonces viví de la crítica y con eso me alimenté para decirle, pues ahora van a comer conmigo y me volví más fuerte. Entonces, pero vos elegís, cuando elegís la vida pública, elegís los dos caminos. O cerrás completamente eso y te volvés un ser hermético, como muchas personalidades, digo, no es que nos comparemos, pero a nivel internacional que vos decís cómo pueden vivir. Y ellos obviamente se cierran. Por ejemplo, un Luis Miguel, que no sabemos todo de su vida hasta que él cuenta en una serie, digamos, qué es su vida en realidad o no, hace pensar que esa es su vida. O dos, usás esas críticas para ser mejor y que la gente te conozca y todo. Yo creo que la única parte mala en la vida es no serte fiel a vos mismo. Entonces, desde el momento en que llegas para caerle bien a alguien más, a cambiar, a callar, a todo, o sea, yo muero y sé que vos también. O sea, listo, se acaba mi vida, se acaba todo, porque uno no está bueno el callarse todo. Y podés errar, podés cometer errores, cagarla. Yo me he metido la pata varias veces. Peor en televisión, he estado en la tele al vivo y muchas veces manejas eso y metes la pata. Pero eso te ha ayudado y te volvés cueruda. Te volvés un poco cueruda ya que no te llegue a afectar. Mentira que no te afecta. Sí te llega a afectar. Pero lo manejas. Ajá, para bien, para bien, para crecer. ¿Cómo fue ser reina del carnaval a tus 17 años y enfrentar críticas sobre tu peso? Pues, mira, en mis 17 años, yo te voy a ser sincera. Cuando yo estaba en el colegio, mis mejores amigas, unas modelos de la época conocida, Romina Landillo, Arbani Antelo, todas eran mis compañeras de curso. Eran chicas delgadas. Yo no tuve la contextura de físico que mis amigas. Yo siempre fui más grande, ya que podía verse como gorda. En la época de los 90, cuando estaban las artistas de la Heidi Klum y todas esas, que eran unas lipirias, subidas en... Que está bello, perfecto. Entonces, yo me veía gorda. Entonces, eso era. Y cuando veo que empiezan a ser modelos, Pablo Manzoni las llama para ser parte de las magníficas y todo. Entonces, obviamente, no te voy a decir, siendo tus mejores amigas, vos decís, mierda, yo también quiero. Pero no me vas a llamar porque me gustan los bizcochos. El bizcocho o el sueño. O lo hago o no lo hago. Entonces, yo que dije, y siempre lo dije, yo no era que quería ser la reina del carnaval. Yo siempre me dije a mí misma, yo voy a ser famosa. Porque querrás o no, yo sufría de un bullying. Si bien muchas veces fue directo y que decís, ay, la gorda esto, la gorda esto. O que te diga el que te está buscando. O sea, sos bonita, pero deberías bajar un poquito, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que te hiere y que te duele. Entonces, yo decía, este va a comer ñorca. Yo me voy a poner cañón. Y como que cuando empiezo a ser, cuando me eligen reina del carnaval, que era porque unos tíos mío estaban dentro de la comparsa y me propusieron ser reina del carnaval a mis padres. Mis padres, obviamente, de no estar metidos en la vida pública, dijeron, ni idea. Mi madre, peor, vos no, no vas a poder llevar. Yo, mamá, es mi oportunidad, por favor. Y estabas en el colegio, ¿no? En la promo. Era mi año de promo. Entonces, lo pedí, lo rogué, lo todo. Y me dijo, bueno, vas a tener que aguantar absolutamente todo. ¿Y cómo qué? Había gente que podía ser dañina. En ese entonces no existían las redes sociales, pero sí existían los periódicos donde al día siguiente te sacaban la peor foto y te ponían, aquí la reina. Y claro, no hay Photoshop, no hay nada. Tu celuliti, tu nalga caída, tu no sé qué, todo absolutamente se veía. Y eso generaba más crítica. Pero yo dije, o sea, mi madre me decía, hija, por favor, cuídate, párate bien, saludar y todo. ¿Qué? Yo soy la reina. Que bailen conmigo hasta abajo y que me importa lo que digan. Pues esta puerca va a bailar y que todos aplaudan abajo. ¡Mierda, perra! ¡Esta puerca! Y todos estaban felices abajo porque se dieron cuenta de que yo era real. O sea, realmente lo estaba viviendo. Por primera vez tenía los ojos de todo el mundo encima mío. Entonces fui rompiendo ese tipo de esquemas. Con esto no te voy a decir que no tuve problemas después porque después, claro, llegás a adelgazar porque cuando te vuelves reina del carnaval lo seguro que va a pasar es que adelgacés, que errás o no porque tenés tantas actividades que terminás hecha un cipío. ¿Cuánto bajaste en tu reina? Unos 10 kilos por lo menos. ¿Me entendés? Porque acabé hecha un cipío y de ahí me toca irme a estudiar afuera y cuando me voy a estudiar afuera me lo como todo de nuevo. ¿Me entendés? Entonces, y no podía controlar eso. Me iba de vacaciones y subía 10 kilos, 15 kilos más. Volvía y tenía que hacer dieta, todo. Es más, llegué hasta encerrarme de no salir. Del mes que tenía de vacaciones 15 días encerrada a que nadie me vea porque yo estaba gorda. ¿Te daba vergüenza que te vean? ¿Sabes qué? Sufría desde la universidad y las gringas no entendían por qué yo sufría que iba a llegar a mi pueblo y le decía yo es que estoy gorda y me decía Jimena, o sea, ganaste peso pero no es que estés gorda y yo no, es que ustedes no saben lo que es la sociedad allá. Hasta que llegaba acá y la verdad era terrible, era terrible porque tenía que ver la aceptación de nuevo de la sociedad. me tocó muchas entrevistas donde más o menos ay, esta se comió todas las hamburguesas de Estados Unidos, ¿no? ¿Me entendés? Literal, sin filtro. O sea, te tiraban esos comentarios en una entrevista. Te tiraban esos comentarios. O sea, no, no te lo decían, te lo decían fuera de cámara pero de ahí tenías que ser hecha la que nada pasó. Entonces, sí viví una época donde, pucha, hice muchas busreras hasta con mi cuerpo, ¿me entendés? Para poder bajar y estar con que la gente esté contenta con mi cuerpo o con cómo yo estaba. ¿Qué hiciste para bajar de peso en ese entonces? ¡Uf! Hija, habían pastillas desde todo que vendían, ¿ya? Por donde sea. Yo, lo poco, porque obviamente no manejaba tanta plata, era plata que me daban mis padres. Entonces, ahorraba para ir a comprarme pastillas para bajar de peso que eran unas famosas que habían unos médicos que tenían hija que te tirabas tres días así que prácticamente no comías nada. Me tomaba una coca cero y un sneaker durante tres días una vez al día. Así, de vivir así. Esa estupidece que, ojo, que después digo yo, puta, ¿será que eso causó de que a mí me cuesten tanto los embarazos? ¿Será que hacerme tanta burrera, empelada, sin pensar las consecuencias que podía traer simplemente por la aceptación de la gente? Entonces, sí la pasaba mal con mi peso. ¿Podía yo estar arreglada con cortejo? Y el cortejo no necesariamente me decía nada porque tenía cortejo de que estaban, es más, les emputaba el hecho de verme, de que yo me preocupe tanto por eso. Entonces ya era un problema más mío, mío, que no me aceptaba yo como estaba, no estaba contenta como estaba. y tu salud mental en ese proceso ¿cómo era? ¿Cómo te veías vos a vos misma? Más allá de cómo te veía la gente. ¿Te puedo decir algo? No sé si es bueno o malo, pero yo tengo lagunas mentales de esa época de mi vida. No me acuerdo, no me acuerdo, no sé si eso es práctica, algo mío para no, para no sufrir que algo que canalicé y boté como para que no me haga daño o dos de meterme tanta huevada, hija, se me olvidó, ¿entendés? No sé. En realidad en la psicología habla de que cuando algo nos duele mucho lo mandamos al subconsciente y listo, es como que lo que duele no lo recordamos. Hay maneras, es un bloqueo mental. Entonces me imagino que eso ha sido, que no me recuerdo bien lo que llegué a vivir, pero sí me la pasé. ¿Sabes qué? Me puta no haber disfrutado tanto de mi juventud. Por eso tal vez sigo siendo una vieja tronada que hay a la gente que por qué me he visto, por qué hago, porque recién hago ahora lo que me da la gana de mis 30 años hago lo que me da la gana, lo que no me animaba a hacerla. ¿Esto fue tu etapa de la universidad? Sí, lo que batallaste con el peso. Yo me acuerdo que, bueno, justamente antes que llegué Jime al set, le mandé el chat del 2017 cuando yo te hablé y te dije, no sé cómo haces para verte siempre tan bien y que no te importe lo que te dice la gente, porque me acuerdo que vos subías posts de tus piernas y vos como que me encantan mis piernas gruesas y a mí cuando era gordita siempre me jodían con mis pinchas piernas. Y fuiste para mí de las primeras personas que habló sobre sentirse cómoda en el cuerpo, sobre hay veces que te van a joder por ser gorda. Entonces, de las primeras influencers que yo seguí en Santa Cruz fuiste vos, porque me gustó que hablaste de ese tema. Y ahora te veo que has sanado tu relación con tu peso, con la comida, pero ¿cómo llegaste a eso? Porque la pasaste feísima en algún momento. Yo creo que el sanar eso para mí fue, te puedo decir que mi primer matrimonio, cuando, que dentro de todo, si bien no funcionó mi matrimonio con Andrés, su familia es una familia muy buena, muy sana. Entonces, cuando ya vos salís de tu casa y de tener unos patrones dentro de tu casa y de manejar una manera de cuántas galletas se comen en el día con manzano, no sé qué, y eso es como que traumas que tenés, llegabas de pronto a otra vida, otra familia donde, vieja, te engordaste 5 kilos, ok, perfecto, lo vas a cuando te la ganas si quieres hacer ejercicio, no, o sea, fue más liberal y eso como que me ayudó a sentirme mucho más cómoda en mí. Te lo juro que eso trajo a mi vida que llegue a un programa como Cuestión de Peso que para mí fue la bendición, pero la bendición total, porque estar con médicos, estar escuchando gente realmente con problemas de obesidad y viéndolo me hizo decir, vieja, cómo podés hacerte tanto daño a tu cuerpo o a vos misma o a tu mente por nada más que tener el peso ideal para la sociedad, porque el peso ideal para la sociedad y el ser un talla 0-2 no es correcto en mi cuerpo, vieja, mis tobillos son de este tamaño, yo no puedo, no puedo, soy monocudísima, no podemos, me entendés, o sea, amputame las piernas si quieres que pese 10 kilos, me entendés, no puedo, yo las veía a las otras modelos y decía hasta que llegas a aceptar y decir, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Sacar lo mejor de mí, o sea, si tengo piernas me voy a rajar de hacer bonitas piernas, me voy a alimentar bien, mi trauma también fue embarazarme en su momento porque decía, ¿será que me voy a volver gorda de nuevo? y sin embargo fue el embarazo más sano del mundo, ¿me entendés? O sea, engordé creo que 10 kilos, 9 kilos, nada, alimentándome bien, con gente a mi alrededor y me hizo aprender tanto y sanar esa, dejar de satanizar la comida, el problema no es la comida, el problema es la inactividad, es el saber elegir también qué tipo de comida y como puedes comerte algo, un helado, no lo comas todos los días porque tampoco eso no es sano para tu propio cuerpo, no merece eso tu propio cuerpo, entonces te das cuenta de muchas cosas y con eso fui remándola, te puedo decir, pero fue a partir de mis, de mi primer matrimonio, de mis 27, 28 años. Allá estabas grande, sí, cuando, te faltas ver, te falta, cuando pasabas por todo esto, ¿lo podías conversar con alguien? o sea, había alguien que, no, que te apoyaba, no, no, mis debilidades muy pocas veces las he demostrado. el psicólogo, sí, era normal el psicólogo, pero no eran los psicólogos como son ahora, eran muy tradicionales los psicólogos, hija, y en este pueblo se conocían todos, ¿me entendés? Ah, tenías miedo de ir al psicólogo, yo el psicólogo, así la presentí, se me volvió mi rechancha para mi divorcio, y era mi amor, mi mejor amiga, la que te impulsó divorcios, la que me decías, no está bien esto, y te ayudo, y no la estás pasando bien, y tu vida, y tu cuerpo, y me hacía darme cuenta de que yo me ahogaba en tanta burrera de mi vida, y que estaba perdiendo el lado bonito tal vez de disfrutarlo, entonces, eso para mí fue el, pero ya grande, de 30 años, como te digo, ya cuando vi de que el proceso de mis pérdidas de bebé, el proceso de mi divorcio, el proceso de todo esto, más mi peso, ya yo no lo podía sostener sola, porque, como te digo, mis debilidades no las demostraba, hasta que mis debilidades las expuse a la gente, y se convirtieron en mi fortaleza, porque ahora pueden decirme misa en la calle, pero a mí no me, no me afecta realmente, ahora, no te metas con mi familia, ¿no ves? Claro. O sea, pero conmigo, lo que sea, no pasa nada, entonces, eso lo fui aprendiendo. ¿Cómo fue tu proceso de divorcio? ¿Cuántos años tenías cuando te divorciaste? Treinta, treinta y uno, treinta y uno, ¿Cómo lo viviste? Grave, grave, porque en mi casa no existía la palabra divorcio, o sea, vengo de un matrimonio de papá y mamá, si bien mi papá era divorciado, pero tienen, creo que 50 años llegaron a cumplir ya casados, entonces, y fue un matrimonio divino y todo, pero con sus crisis y sus problemas y sus todos, ¿me entendés? Entonces, cuando ya yo me veía de que no era para donde yo iba, no porque sea una mala persona ni porque yo sea una mala persona, porque simplemente juntos no hacíamos la familia que teníamos que hacer y podía decir, tu tatarabuela, lúchenla, no mi amor, hay veces que no se lucha por eso, el amor o está o no está, no te lo inventás, no te lo sacás, no lo trabajás, o el amor, la fidelidad, la confianza que existe, en esa química tiene que haber en una pareja para que fluya todo, ¿me entendés? Entonces, obviamente fue terrible para mi mamá, para mi papá, sobre todo mi padre, no soy su primera hija, soy su segunda hija, pero fui la primera en casarme, entonces fue como un dolor grande y ellos se sintieron como... ¿Decepcionados? ¿Decepcionados? Estuvieron. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Cinco años. Harto, ¿no? Y cuatro de novia, nueve años. Nueve años en total. Y ahora, te divorciaste y después conociste a Tota. Ajá. Y ahí fue cuando era la relación, la diferencia de edad, o eras mayor. ¿Cómo surgió el amor con Tota? Hubo un antes y un después. Cuando yo me divorcio de Andrés, me ayuda mucho porque fue como a decir, me vale un pepino lo que diga la sociedad ya de aquí en adelante. Si mi primer parte de mandar al pepino a una sociedad fue el reinado del carnaval con mi peso, esta fue la segunda parte donde dije, aquí no me importa el que digan, no me importa si mi familia obviamente no me aprobó esto y es más, me rechazó. Me rechazó a mí y a Oscar en ese momento porque no estaba bien visto de que yo esté con una persona menor. Entonces, dije, mi madre me dijo, no vas a recibir ningún tipo de ayuda verás cómo se la buscan, veráslo, porque yo esta, yo puteríos no voy a aguantar. Y vos, estabas locamente enamorada, pues no, no sé, me la estaba jugando, me la estaba rifando a hacer por primera vez lo que a mí me daba la gana sin esperar que. Y la incertidumbre. Porque vieja, el amor yo no te puedo decir, es el amor, sabré pues cuando me muera si en realidad era el amor de mi vida o no, en ese sentido, el único amor de mi vida soy yo y le tengo que ser fiel a mis sentimientos y a lo que yo sienta y defenderlo. Si no estaba haciendo absolutamente nada malo, si la que iba a convivir con él, si la que va a encamarse con él, si la que va a tener los llantos y todo con él soy yo, ¿por qué le tengo que preguntar a quien sea? ¿Me entendés? O sea, respeto mucho los consejos que te puede dar un padre y ahora que soy madre me doy cuenta, hola, mi hija me va acá si no escucha este podcast. Pero, pero, serte fiel te va a ayudar hasta que cuando, hasta cuando metés la pata, vos digas, pucha, aprendí, aprende uno mucho más cuando mete la pata que cuando no. Sos más sabio, siempre. Entonces, me la rifé con Oscar y me fue bien. O sea, me está yendo bien. Ahora, no sabías cómo iba a acabar esa historia, pero, ¿qué fue lo que te hizo decir me la juego por este pelón? Cuando me sacan una foto con él. Así. Cuando me sacan. Un jodo. No, y las cosas, ¿sabes qué? Uno ya, a mis 30 años ya había pasado muchas cosas por mi camino, ¿me entendés? Entonces, uno lo que dice es, ¿realmente con qué puedo convivir o qué no quiero de mi vida? Entonces, yo cuando le presento, ¿sabes qué tuve en mi vida? Pude haber estado muy enamorada, pero tal vez las parejas que elegí en su momento no tuvieron los huevos conmigo, porque el estar con una mujer como yo, con una hembra como yo, no cualquiera. ¿Me entendés? Por mi carácter, porque muchas veces va a ser el chiste de los amigos que son más pollerudos ellos, porque yo soy súper liberal en ese sentido con Oscar, pero el que vos hables más fuerte, el que todos ya dicen que uno es la que manda, ¿me entendés? Que ya sos vos la que manejas todo, las críticas de, si Jimena tiene más económicamente, entonces ella es la que más pone, o sea, toda esa cosa social que existe, sabía las etiquetas que iba a llevar, ¿me entendés? Entonces, hay que tener huevos para estar con una mujer como yo, realmente. y el camba me domó, el camba me domó, hizo conmigo lo que quiso porque es la primer persona en mi vida que me trató con amor de verdad y con mucho respeto y su amor me derritió, derritió toda esa muralla, toda esa, esa que tenía de no dejarme con nadie, de no demostrar, Oscar lo logró. Colágeno es colágeno, mi amor. Salud. Todavía vos no te gusta el colágeno, pero ya me dirás, como te vi, me vi, como me ves, te verás. ¿A qué edad probaste colágeno por primera vez? ¿Tenías 30? 30. No, mi ex marido también era tres años menor que yo. ¿Siempre te ha gustado entonces? Pero también tuve mis viejitos. Saludos a los viejitos. ¿Cuál es la diferencia? Alguien que ha estado con colágeno y con, y ha sido colágeno, ¿cuál es la diferencia de los dos? Claro, con mocheo y con colágeno. La diferencia es que el colágeno es mucho más tranqui, chill, liberal. El viejo te quiere mandar, te quiere dominar, te quiere posesionar en todo sentido, ¿me entiendes? ¡Qué mierda! Exacto. Quieren de que, quieren que te acomodes a su vida y así son o no. ¿Me entiendes? Ay, ¿sabes qué, mi amor? Estás hablando muy alto. Uno no ríe así. ¡Baa! ¡No me jodas! No. O sea, mi amor, mi mamá dice que no. Encima son así, ¿me entiendes? Entonces, no, no. Sin embargo, ¿qué tuvo Oscar que no tuvo otro? Huevos. Cuando yo le dije, Oscar, soy vieja, tu abuelita se va a morir, tu mamá se va a morir y todo, y me dijo, ¿qué me importa? Yo estoy enamorada de vos, yo voy a salir con vos y no quiero que estemos arreglados de escondida. Vamos, juntos. Pero mi madre te va a odiar si yo no quiero nada con tu madre, pues es con vos. Dije, este es el macho. ¿Y nieta qué hacía en ese momento? ¿Qué me estás haciendo pasar, hija? ¿Por qué? Ay, pobre, mi madre me dice, ya no me vas a quedar mal, no te voy a hacer quedar mamita. Tenés razón, porque tal vez yo lo vuelva a hacer, no sé, no sé, lo que pasará en mi vida. ¿Cuánto tiempo ya vas casada? Cinco años cumplí. Ya le dije, Tota, ya pasamos la fecha. Claro, porque cinco años duré con el otro y ya se aguanté, porque ya a los cinco, como dije, a los cinco me acobardo, le dije. Pero el aire, vamos muy bien, no me acobardo, me ha encantado. ¿Qué aprendiste? Y mientras más churro, mientras más viejito, más churro se ve. ¿Verdad? Ya tiene unas caningas ahí. ¿Cuántos años tiene Tota? 32 cumple. 32. ¿Y vos cumpliste 40? 40. ¿Sentís en él? ¿En qué sentís la diferencia o en qué lo siente él, tal vez? ¿En qué siento la diferencia de edad? No. Sí se llega a sentir. A ver, hija, he estado en todas las posiciones. Un hombre... ¿Cuál posición te gusta más? No, en todas las posiciones de... En todas las posiciones como esposa, como pareja. O sea, de otra cosa. De la vida. ¿Sabes qué? Creo yo que Oscar lo que... ¿Qué me preguntás? ¿En qué se nota la diferencia de edad? De que si los hombres de ya son... Mira, mi papá le llevaba 14 años a mi mamá. Wow. Era mayor mi padre, 14 años. Y mi papá era como el hijo de mi mamá. Porque los hombres a la larga en eso buscan dentro de la pareja, ¿me entiendes? Se van acomodando para ayudar, mi amor, con esto o consejos. Necesitan esa seguridad, ese lado, digamos, no maternal de uno, que los ayuda absolutamente a todo. Ya los otros independientes y que se mueven el mundo casi siempre están solteros o son choleros. Ajá. Los que no necesitan absoluta, pero los que no, vos te das cuenta de que en ese sentido. Y ya con Oscar, obviamente, veo que hay a veces tipos de inseguridades, pero para eso son cosas que podés manejar, ¿me entiendes? No son cosas que te fallan. A mí, por ejemplo, tengo que rescatar que Oscar ha estado en los mejores y peores escenarios de mi vida y no muchas veces tenés el consejo que necesitas, pero es que a veces no lo estás buscando el consejo, vos querés que esté. Porque como vos y yo nos creemos que todos no lo sabemos, ya nuestra mente está volando y está armando y desarmando el problema. Sin embargo, el hecho de que esté y te dé una buena agarrada de mano, te abrace, te dé esa contención, es todo lo que uno busca en una pareja. Y la verdad es que él ha sido así 100 puntos conmigo. Ahora, hablando un poco más de tu trabajo, ¿cómo fue tu paso por la tele? Me contabas mucho en el viaje que era duro nomás, ¿no? La televisión. la tele no es lo que aparenta, la tele cuesta y cuesta ganarte el lugar, cuesta, ahora hay muchas comodidades, te puedo decir a diferencia. Cuando yo inicié en la tele, el canal, o sea, no existían ni siquiera vestidores, con eso te digo todo. Y no es que haya sido por red uno, los canales no tenían esa infraestructura todavía porque los canales eran más chicos, eran pequeños. Te las tenías que maquinar. Sufrí de todo desde buenos y no tan buenos compañeros porque hay de todo, pero soy una tipa que se la sabe, sabe nadar donde sea. Vos me lanzás y yo voy a nadar y voy a dar lo mejor. Entonces, donde yo veía que me querían opacar, de alguna manera sacaba a destacar. Soy muy resiliente, o sea, siempre. Creo yo que he sacado de las peores cosas que me han pasado en tele, en el trabajo, en todo, provecho para sacar cosas mejores. Entonces, la verdad es que la televisión es complicada. No te puedo decir que es injusta, pero sí es injusta. ¿En qué sentido? Porque yo veía que, por ejemplo, muchas veces trabajaba al igual que otras personas, pero no recibía monetariamente, no era igual. ¿Refiriéndote a hombres? Hombres, ajá. ¿Las mujeres ganaban menos? Sí. Mi madre le pasaba lo mismo. Eso es. Eso es cierto. Y es una realidad en la tele que no se atreven a decirlo, pero es verdad. La mujer no gana igual que, o por lo menos hasta donde yo lo viví, no ganabas el sueldo igual que un hombre, haciendo lo mismo. ¿Qué preferís, las redes o la tele? Las redes. ¿Por qué? Porque soy yo misma. En la tele tenía que, si bien no pudieron manejarme y decías, Jimenita, acuérdese que es tele, o sea, sepa qué va a decir y que todo, te controlás y tenés que hablar un idioma que lo pueda entender la gente, el público y los lugares a donde llega. Llega a lugares remotos, ¿me entendés? En la tele. Entonces vos tenés que hacerte entender con ello y agarras otra actitud. En mis redes es el que quiere, me busca y ya sabe cómo soy. Claro. Entonces soy yo tal cual, buena, mala, renegona, caprichosa, lo que quieran, pero ya te buscan, es tu seguidor. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te regaló tu etapa en la tele? Puta, a mí la tele me regaló cosas divinas, momentos mágicos, momentos mágicos. El estar, manejar unos programas como Factor X donde no era solamente haber un factor X, franquicias, cuando veía yo una franquicia como un cuestión de peso como todo, el llegar a ver a esa gente ganar sus premios con problemas tan, ¿sabes qué? Me volvió, la televisión te vuelve más humana, porque cuando te das cuenta los problemas de verdad que sufre nuestra sociedad y que no te alcanza ni la vida para imaginarte cómo tienen que subsistir día a día, sos tan agradecida, nene, por dónde naciste y dónde estás y cómo estás, y ahí uno agarra un poco más de conciencia. Yo, en programas de televisión, cuando hacíamos bailando por un sueño, tocó que el soñador se muera de cáncer en medio programa y había que continuar o niños llorando, mostrando su problema y llorando y vos tenías que hablar delante de la tele y yo me estaba muriendo por dentro, muriendo con una hija chiquitita y que yo decía a esa señora cómo puede estar con su hija al lado de aquí, cómo será la necesidad que tiene para poder mostrar este problema y estar ahí. Entonces, te volvés más humano, te hace gente, te hace ser buena persona, ese tipo de cosas que dentro de las redes, sí, pero no tenés ese contacto, ese contacto físico que llegaba yo a tener con la televisión. ¿Y lo peor? Lo peor fue el sacrificio. Muchos pretendientes. No, nadie me había llamado dentro de la tele, hija, soy temible. ¿Verdad? ¿Crees que intimidas a los hombres? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo no necesito un hombre para subsistir, necesito un compañero para tener una buena vida como la tengo. ¿Sabes qué? Eso hablábamos con producción antes, que hay muchas veces que las parejas te eligen por necesidad, como que vos me pagas esto, me llevas a estos lugares. Y al final las crían así, nene, aquí en la sociedad, tu madre te mandó a estudiar no sé qué, no te digo todas las madres, pero en realidad, para que mi hija se casó bien, ¿qué? Pues casarse bien, señora, que la mantenga el hombre, que la tenga ahí en la casa atendiendo y que la pobre cuelgue su título y se quede para siempre. Eso es... Y yo creo que a algunos hombres les intimida que uno tenga su plata y uno no necesite de su bolsillo, si quiero viajar me mando a largar yo sola, pues no es. Eso creo que es algo que he conocido este último tiempo, que el hombre creo que prefiere tener a su opalado, digamos. Muchas veces, porque es más fácil. O una mantenida, como que ya, digamos. Pero eso para mí es parte de una masculinidad frágil. Frágil. Porque ese es el machismo que hay acá. Porque es difícil el estar con alguien que esté y te ayude a crecer y entre los dos se ayuden. Es difícil, no imposible, digamos. Entonces sí cuesta. Yo te puedo decir que lo peor que me trajo a mí la tele fueron muchos momentos y vos más que nadie me vas a entender de ausencia con mi hija y con mi familia. Me perdí momentos grandes de momentos con mis padres que cuando tenían que irse fin de semana, compartir ellos y todo. Y en la tele no hay feriados. Es más, trabajas más cuando hay feriados, fines de año y todos esos momentos importantes me quitaba el hecho de estar. Y yo con una bebé chica recién divorciada todavía no estaba con mi pareja, o sea, viviendo con Oscar. Entonces hacía de que pierda de acostarla a dormir a Emma porque yo tenía que trabajar en la noche. Entonces no la dormía y a veces ella me lloraba y me lo decía porque vos no sos como una mamá normal porque no tenés una oficina porque esto. Entonces no entendía y me calaba todos los sentimientos del mundo y muchas veces decía si yo podría no trabajar pero no voy a dejar mi sueño y mi vida. O sea, ¿qué le podría yo enseñar a mi hija si es que no lucha por algo? Porque esa es la vida. La vida no es color de rosa, la vida es una mierda. ¿Ese ha sido tu precio de la fama? Sí. ¿Y crees que el día de hoy lo vale? Lo vale. ¿Por qué? Porque mi hija va a ser una machanga. Machanga. ¿Cómo es Emma? ¿Crees que ella se ve en las redes el día de mañana? No sé si se ve en las redes. Emma es un dulce. Emma, gracias a Dios, sacó muchas cosas de su papá. Tiene. Tiene muchas cosas que es más suave, es más tranquila, mucho más analítica, que yo no habla por hablarme, ¿entendés? Ella piensa, se ve, ay mamá, estás bailando en el súper. ¿Tu hija tienes redes? No. Por ejemplo, si ella el día de mañana si entra a TikTok, ¿cómo le explicarías tal vez si sale una polémica tuya? ¿Cómo crees que lo viviría ella? Te cuento que más o menos yo le cuento de las cosas cuando meto la pata. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo le contás? Ay hija, no me callo nada, tu madre como es y ya metió la pata y la gente pues se enoja. Ay mamá, es que tienes que pensar pues cuando hablas me dices algo. ¿En el colegio no le dicen nada? No. ¿No? No, porque creo que los chicos jóvenes con esto de que tengo TikTok, me conocen mucha gente joven, me tiene cariño. O sea, ¿sabe que soy un así? Ahora, desde que has salido de la tele, que has hecho tu transición a las redes, que te ha ido súper bien, o sea, creo que tu boom real, que es como que hubo bárbaro que despegó, estuviste en tu momento de la tele y llegaron las redes y ahora sos una mujer que tiene mucha exposición. O sea, Jimena Renía, de que la gente no saluda y estás en el deber. Vieja, no puedo ni hablar. Jimena, me fui en la barra de reventa. ¿Cómo manejas ese nivel de exposición que tal vez es mayor al que tenías en la tele? No lo sabía que lo tenía hasta que viajé con vos. Y me di cuenta de que sí tengo que ser un poquito más responsable al momento de hablar porque sí, ya últimamente, lo que pasa es que, a ver, una plataforma como Instagram te sigue quien quiere, en Facebook también te busca quien quiere, TikTok le llegas a la conchinchina, a la conchinchina y desde Chechenia me estaba mirando a alguien que no me conoce, va esta loca peleando y dice, ¿quién se cree esta tipa? Y en verdad me pongo en su papel y digo, es verdad, a mí también me ha pasado. Entonces, sí debo de saber que es otro vocabulario y otra manera el TikTok porque me estoy dirigiendo a otro público, ¿me entiendes? De eso no me di cuenta y tal vez por eso estoy metiendo pero, por ejemplo, lo del saludo no está mal. Claro, totalmente de acuerdo uno, buenos días y te miran así vos, hello, digamos. Claro que decía, ay, pero Jimena, acaso no primero decía de que había que saludar a la gente bien y después una malcriada en el avión, sí señora, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, hay que saludar a la gente, hay que ser agradable y todo. Y me tienen que darme así. ¡No! Y poder meter la pata también y cagarla, o sea, yo no dije en ningún momento que soy perfecta, es más, por imperfecta creo que mucha gente me sigue porque no voy a fingir, hay mucha gente que yo veo que no crece en redes porque deja de ser sí mismo, usa filtros, querida, a mí me llaman pues mi maquillador y mi estilista y me dicen, escúchame, ¿te puedes poner algo de brillo para hacer algo en las redes? ¡Bah! No me va a poner, voy a salir así, si desperté de la gañenta que me vean la gañenta. ¿Sabes por qué? Porque yo también sigo a gente que veo así que real como yo en redes y digo, puta, esta me gusta porque es normal, porque hija, ya nos llenamos de filtros en esta vida, hay gente que no habla, que ya no sabe si es ella sin filtro o con filtro, ¿me entiendes? No se reconocen y de eso aparece y de eso le daña la cabeza y traen a que las peladitas no se acepten como son y vieja, naciste como naciste y punto, bien, mal, aprende a quererte, aprende a querer tu cuerpo, aprende a querer tu cara, tus facciones, tus marcas de acné, tu celulitis y puta, el día en que vos te querrás tanto, la gente te va a llegar hasta bonita. ¿Sabes qué? Yo creo, y siempre lo he pensado, que hay dos tipos de influencers, hay el que hace el contenido que es aesthetic, el bonito, que más o menos te vende un lifestyle y hay el otro que es más real. El más real paga tal vez un precio mayor porque tiene que compartir tal vez cosas de su privacidad y fueron cosas que me pasaban a mí cuando yo empezaba, ella decía un live y me ponía a hablar, yo me olvidaba que era hija de Pepe y de Cisina, y más o menos sacando los trapitos vamos a disculpar. Más o menos ahí terminaron, pero yo no entendía que venía de mis padres. Claro, y después le repercutía eso a tus padres. Claro, entonces era todo un escándalo y yo digo, en algún momento me puse a pensar, tal vez me hubiera gustado hacer esto de las redes sociales y no hablar nada de mi vida privada, que nadie sepa en qué ando, que nadie sepa nada, porque hay muchos creadores de contenido que llevan esa vida, o sea, los ves en las redes, todo perfecto, pero no tienen que... Y después salen que son asesinos, golpeadores, maltratadores y tarará, tararán, tararán. Pero yo digo, es también difícil abrir esta puerta a tu intimidad que no la puedes cerrar nunca, o sea, hasta el día de hoy me nervió. A ver, pero ¿hasta qué punto intimidad? Porque, a ver querida, vos por ejemplo decías, no me da la gana de contarte porque eso ya es mi intimidad, ¿me entendés? O sea, vos sabés hasta qué nivel das y expones eso. Una cosa es que vos compartás lo que a vos te gusta y lo que a vos te da la gana de tu familia, de tu hermano, de tu gordura, de lo que fuiste, ¿me entendés? Todo eso lo das vos y hasta cierto punto. La gente no te puede exigir absolutamente nada si vos no querés darlo. Ahora, ¿por qué es bueno? Porque lo que vos vivís, nené, lo viven 10 mil niñas más. Es verdad. Y gracias a eso van a tener una vida mejor. Entonces, sí es como ya una responsabilidad que tenés el de serlo. Y no está mal, vos no estás contando absolutamente nada. Vos tenés tu vida y no digas, no tengo mi vida íntima, sí tenés tu vida íntima y tenés muchas cosas que no tenés porque compartir. Como yo me he guardado 100 mil cosas de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, que mucha gente desconoce eso. Pero la Jimena y lastimosamente el que esté de Ema, créeme que hay muchas veces que digo, la grabo y digo, puta la subo y después digo, no, esta es su intimidad de mi hija. Que ella haga lo que sea. Jimena con sus nalgas, todo. ¿Me entendés? Digo, muestro, hago. Pero ella tiene su respeto lo mismo, Tota. Los puedo mostrar en ratos, claro, como vos mostras a tu mamá, pero tu madre es... Tiene su vida. Su vida. ¿Me entendés? Y sos vos la que elegís eso. Entonces, no está mal. Creo que necesitamos un poquito más realidad porque la parte dañina es la parte perfecta de los influencers. La que demuestra que la vida es perfecta, que el amor es perfecto, que la pareja es así, de que todo el tiempo tenemos que estar contentos. Mentira. Tenemos que llorar y hay días que estamos bien y otros días no estamos tan bien y nos toca una depresión y nos toca un día de mierda y el lunes se nos fue todo y se nos cayó el trabajo y hoy ya estamos 10 y mañana vamos a... De eso se trata. Y eso es lo que hace que todo el mundo diga, wow, me encanta. ¿Sabes cuándo me puse a pensar esto? Cuando me hice la lipo y yo pues estoy ya acostumbrada, he aprendido a medir hasta dónde comparto con la gente, pero yo dije, a ver, de la nada me van a ver toda Cuerpower, dije, voy a contar, pues que me operé, ¿no ves? Entonces saqué el video, mostré mi vida de recuperación y pasó nuestra primera polémica de esta tipa que se puso a hablar. Ni vale la pena mencionarla porque no es nadie, pero... salud, salud querida, es la verdad. Seco, como su pelo. Pero, ¿qué me puse a pensar yo? Este, dos cosas. La primera es, puta lo que me gano por decir la verdad y contar porque me dio durísimo y digo, ¿cómo hubiera sido si esto lo hubieran dicho a la María René de hace cinco años la que te habló a vos el 2017, ¿entendés? La que realmente no tenía la fuerza y el sistema nervioso para aguantar que alguien se ponga en frente de una cámara y te quiera destruir, ¿entendés? Que hable tan mal de vos, de tu familia, es como que lo salpicó a todos y dije, wow, saqué un video como que ya más polite, calma, calma todo y la tipa siguió y siguió y yo me planteé y me puse a pensar, hay gente que no se merece tu respeto, hay gente que no se merece tu educación, o sea, uno que intenta realmente portarse como gente, no responder ante tal acusaciones, pero hay gente que no, no tiene ese filtro en la cabeza y lo dañino que puede ser ponerse a opinar no solamente de vos, que metan a tu hija, que metan a tus padres, también se paga un precio por la transparencia que uno tiene con su público. Total, total, y es, si no estás armada, te podés ir al tacho, por eso, no para conmigo, yo digo de que la gente debería de ser un poquito más también empática al momento de hacer sus críticas, si a mí me hubiese tocado alguna de estas crisis o de estas críticas, como te digo, internacionales, que es primera vez que sentí el hate de afuera, ¿me entiendes?, de afuera directamente todos hagamos campaña para tumbarle sus redes, te vamos a destruir, ta, ta, y que vos decís, wow, baby, pero ¿sabes qué? Vos lo tomás de quien viene y vos decís, ¿qué tipo de vida puede tener este, que aún no me acuerdo que me fijé y era, y es maquillador mexicano, te voy a ir a no contratar en su momento cuando esté trabajando en México, con mi amor? Te voy a ir el loco de entrar, de entrar, de entrar. Ella se ve en México y no me va a maquillar. Y no me va a, cuando vos decís, realmente te puedes tomar el tiempo para entrarte, porque yo también he visto algunas polémicas y que no estás de acuerdo con alguien en red, pero vieja, yo no le voy a escribir al fulano para decirle que lo odio. ¿Qué, qué mierda de vida tendrás vos para poder querer lanzarle a la otra persona eso? O sea, simplemente tenés que ponerte en ese, en ese lugar para vos poder entender la rabia, el dolor. Vos mirá de dónde y de cómo viene, porque siempre, y esto es algo que es sabio y ciertísimo, más habla de la persona que te está criticando que de vos mismo. Siempre, que es una crítica así de odio. Como Pedro habla, lo que Juan dice de Pedro más habla de Juan que de Pedro. Es tal cual. Y yo con eso digo, hermana, suerte con tu vida. Yo sigo con la mía, porque no hay ni que darle siquiera ni mucho tiempo ni nada, como todo. Le das tu día de rabia, tus minutos de rabia, puteas todo y de ahí viejas a continuar porque no, no, no puedes. Porque hay gente que está enferma. Y hay gente que está enferma con las redes. Vamos esto, cierto. Hay gente que está, o sea, que te amenazan, te voy a pegar, te voy a matar, te voy a, y esto te lo puede decir un político, te lo puede decir gente tan apasionada por el fútbol, por todo este tipo de cosas de que ya, ya eso llega a otro lado. Entonces, a mí que me digan pea de mierda, vieja, no sé qué, acabada, todo, los amo, los amo. Pero ya cuando se llegan a meter con otra gente que uno ama, vos decís, viejo, estás mal. Tú estás solo jodido, estás mal. Por ejemplo, eso hablaba yo con Jimel otro día por WhatsApp, te estaba comentando de lo de mis padres, todo. Cuando mis padres estaban en su proceso de divorcio, ese su quilombo, era 2010, no habían pues las redes, no había nada, la máxima exposición era salir del colegio de P.A.T. y que estén ahí los divinas y famosos, ¿no? Ay sí, saludos a divinas y famosos. Y más o menos, yo tuve la elección de decir, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero ser una figura pública, porque yo no crecí con el lente acá. Pero ahora me pongo a pensar, el día que yo tenga hijo, ¿hasta dónde puedo compartir, hasta dónde puedo sin privarle de la decisión de que sea o no una figura pública? ¿Entendés? Porque por una parte sí quiero subir fotos de mi hijo, pero lo estoy lanzando al mundo ahí a los 500 mil que siguen, entonces. Es que creo que hay dos opciones, ¿no? O niños, hijos que nacen y desde la panza ya tienen mil contratos y ya estás pocheco de verlo, de verlo, de verlo, bebé, basta. O sea. Esas son dos opciones que das como padre, el de o mostrás a tu hijo o no mostrás. Si no lo mostrás y podés vivir en Narni, hermana, felicidades. ¿Me entendés? Lo hacen, lo he visto con muchos artistas y todo y que tratan de tapar. Michael Jackson lo hizo tapándole el rostro a sus hijos y todo y a la hora de la verdad. Si lo hacen y esa es una decisión propia que Emma o tu hija o tu hijo lo van a tomar cuando tengan 12, 13, 14, 15 años y digan mamá, no quiero y yo no voy a hablar con la presa y todo y listo, como lo viven mis hermanos. Mi hermano lo grabo y mi hermano vieja. What the fuck? No me grabé. Listo, ¿me entendés? Se respeta. Eso son decisiones de ella. Pero yo decidí ser pública entonces si estás en mi mundo en mi vida o sea, si estoy abriendo haciendo mi inbox porque para eso si son buenos mi inbox si estoy haciendo mi ¿soy vivo? No, 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 no mi unboxing cuando estoy haciendo mi unboxing y ahí pues todos quieren los dulces y las tortas y todo se aparecen de ahí si quieren entonces no, no, no yo creo que esa es una decisión apta por eso me dicen mucha gente ¿por qué no le creas a Emma? A Emma la sigue hartísima gente la todo que ella tome su decisión yo la fan de Emma boluda, literal cuando Emma tenga 18 años que Emma abra sus redes que Emma comparta con el público eso es algo que va a decidir ella yo no la voy a obligar pero es hija mía entonces sí tiene que saber la gente que existe o sea no le veo no le veo tampoco absolutamente nada de mal mis padres viejas me acuerdo que me abrieron mi facebook a mis 17 años después de rogar más o menos yo me tenía que ocultar hacerme perfiles era yo decía ¿qué se cree Kim Kardashian como para que yo no pueda tener redes? pero es real cuidándote de la gente mala la gente es mala boludo muy mala pero no por ser mala lo vas a hacer vivir en una burbuja rosada porque el mundo es así el mundo es jodido el mundo cuesta y la vida es dura entonces tienen que aprender para eso tienen madres así para que crezcan macha ahora estás lejos de la tele ¿tenés algún proyecto en las redes que quisieras lanzar? ¿cómo te ves para el 2024? mira que ya va a acabar este año mira ya va a acabar este año yo vengo hace años y no voy a ir con él me mató escucha tengo 40 me faltan por lo menos un buen añito nene pero sí tengo o sea dentro tanto no solamente dentro de redes tengo varios proyectos que los he estado trabajando no es para nada este año súper fuerte con mi marca ya con Jimena con todo esto fuera de ser solamente influencer o o de aparecer ser rostro de varias empresas sino es de yo tener mi propia marca eso es algo de que se está haciendo obviamente vamos a ser sincera son años de vaca flaca las cosas están cambiando y uno se tiene que ir adaptando este si bien ya no 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 lanzarte así a la piscina con todo hacerlo un poquito más cauta y todo eso pero pero sí tengo proyectos la verdad importante ya yo te comenté uno más o menos ellos y Dios quiera que nos vaya bien yo estoy de verdad que sí ahora puedo decir de que si por una burrera que digo se hace tanto show pues bueno por lo menos viralicen lo bueno viralicen lo bueno cuando lo hagan ¿no? claro sería la primera vez que lanzas algo con tu propia marca sí sería o sea te vas vamos a verte versión empresaria hija sin darnos cuenta esta vida ya es de empresa o sea negociar cerrar este decís tantas cosas ya ya te volvés del mundo ya yo antes decía no yo a los números no les entiendo yo soy malaza no sé mi precio no sé nada ahora yo sé lo que valgo entonces hablas que tenés un equipo ¿cuántas personas están detrás de Jimena Salser? ay con la bendición de Dios y yo te puedo decir algo hay mucha gente que es dentro de las redes para ser influencer y esto consejo extra de algunas clases que daré después de mis proyectos este hay mucha gente que es muy cauta al momento de armar equipo porque tienen miedo de que conozcan mucho de ellos de que se aviven de que esto y lo otro si yo aprendí algo si no tenés un equipo es imposible bebé que vos te luques te markete este sepas vender sepas si está correcto tengas un feedback de otra persona que te diga esto está bien esto está mal entonces yo te puedo decir de que tengo un equipazo que trabajo con ellos hace ya bastante tiempo tengo a Maffer Santi ahora estoy con Isabela que es mi fotógrafa tengo a Cintia Nayar a Vanessa Antelo y a Ana Laura Gutiérrez que son como ellas han entrado en la parte de crisis de mi vida ¿me entendés? o sea todo lo que ha sido crisis a decir yo desde Brasil Cintia ¿qué hago? creo que la cagué ¿me entendés? o Vanessa ¿qué hago? entonces ellas te dicen calma si estás trending topic no estás trending topic esto se lee así mira tus encuestas están acá están abajo y de esa manera vos sabés cómo valorarte entonces necesitas un equipo si vos vas a crecer y querés crecer en serio dentro de redes necesitas armar tu tiempo puede irte bien puede irte mal porque he tenido también de todo tipo de personas dentro de mi trabajo y lo bueno se va quedando y ahora para cerrar ¿cuál ha sido la lección más importante que te ha dejado este año? el equipo atrás va a remoner más wow yo sin querer queriendo estuve varias veces en la boca del pueblo este año ¿no? sin querer queriendo muchas veces la lección que me ha dejado este año nada keep going vieja nada no aprendo no aprendo porque la voy a volver ¿para qué me voy a decir? voy ya la próxima vez a pensar lo que digo viejo a veces no pienso lo que digo hablo como como cotorra hija lo que se me salga por los codos entonces la voy a cagar la voy a cagar discúlpenme se lo pido anticipadamente la lección se queda para el año no pero aprender nada a que seamos más tolerantes quieranme quieranme comprendan ustedes quieranme ay y me te agradezco por venir por charlar la verdad que muy pocos podcasts logro conversar con alguien a veces me toca entrevistar preguntas respuestas preguntas respuestas pero te admiro mucho desde mis 15 disfruté mucho el viaje y de verdad que espero que la vida nos siga juntando y quién sabe trabajando juntas en el futuro sería lo máximo sería el llegamos a México y no nos vas a maquillar nunca nos vas a maquillar a las dos y vamos a hacer dinero fue nada gracias no a mí gracias por invitarme de verdad que tenía miedo yo te dije puta no sé no quería venir la mujer no quería venir para la gente que va a decir porque seguramente mi mamá y muchas van a decir por qué dice tantas malas palabras las malas palabras son energías yo parezco hija de Carlos Valverde don Carlito un beso un saludo mi respeto mi cariño realmente siento de que eso es ser muy honesta en la vida y parte de eso porque existen frases que ninguna otra palabra compensaría y en la mala palabra está con todo entonces por eso soy así como todo este tipo de cosas tic 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 así nací mi madre es una lady es como tu madre ella en su vida mi familia no porque mi madre dice por ahí dicen que uno es no 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 vengo yo soy un espécimen dentro de esa familia totalmente diferente top 5 malas palabras go puta todas van a ser pipi pipi me encanta mierda pipi pipi te falta no ah pipi pipi que más y falta alguna más son las que más digo cuatro no me cago me cago me cago me cago pero no es que me cague es que me cago bueno esas fueron las cinco palabras te agradezco Jime de verdad gracias por venir mamá no te va a dejar juntarte conmigo no ni viajar creo pero bueno gracias a la gente también que nos ve cada episodio estamos felices de estar de vuelta prometemos que esta temporada va a ser más larga que la anterior y nos vemos el próximo domingo chao bravo wow Caminan con la vida, los niños y con los niños, caminan con la vida.